Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a La Otra Mirada. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo está todo el mundo? 27 minutos aproximadamente de artística. Exactamente. De La Otra Mirada. Este Magazine que los acompaña en la vigésima primera temporada. Ya estamos en Magazine. Exactamente. Con este equipo, señoras y señores, muchos años trabajando para ustedes. Con la señora Gachi López en la conducción. Bienvenida, señora. Muchísimas gracias, Daniel Martínez, Cameraman Editor. Dos columnistas, los doctores José Andrés Novo y Sergio Antunes. Y muy elegante hoy porque anduvo haciendo actividades esta mañana. Marcelo Gato Prado Lima, conductor de La Otra Mirada. Muchas actividades que justamente las van a ver reflejadas en este programa. Ah, no me digas, te vamos a ver. Tenemos mucho para compartir. Fuerte el aplauso. Un aplauso grande para la gente del Hotel Covadonga también. En la esquina de Wemes y Brown, aquí en Resistencia. Estamos hoy en el segundo piso porque estamos en otoño. Está fresco, pero miren lo que es el día. Es hermoso. Pléndido más. Y anticipándonos a lo que va a ser el verano, que vamos a tener calor para regalar. Qué hermosa jornada. Hoy disfrutamos de la piscina acá, sentaditos al lado. Gracias a mi amigo que me peinó con ondas hoy. Hugo Rafael de Wemes 321. El maquillaje Dafna Levisky. Muchísimas gracias. Y te quiero mostrar esto que es la línea de belleza de Liderma que la tiene ya Andrea Nazmías. En Perón 1210, aquí en Resistencia. Aquí tenés la dirección en Corrientes. La llamás a Daniela o a María al 4431 861. Muy bien. Un saludo muy grande para toda la gente que está de aquel lado, como siempre, acompañándonos y haciéndonos el aguante en la noche de Canal 9. Y un horario que va modificando, sí, pero parece que nos quedamos a las 9 de la noche. No me digas, para siempre. Parece que sí. Vamos a ver, viene el fútbol después, así que la Copa América comienza dentro de poco, ¿no? Ahí vamos a ver qué pasa. El viernes comenzó. Bueno, si hay partidos los sábados vamos a estar complicados, pero por ahora... El lunes es Argentina contra Chile. Ah, qué lindo. El fixture. El abel apuntador acá. El fixture. Vamos a arrancar con la primera de las notas, ¿le parece? Antes, el agradecimiento a la gente de ISIS de UM182 que me brinda todos los accesorios, Marce. Muy bien, Gachi. Hablando de accesorios y de locales de acá, de nuestra ciudad, tenemos una promoción nueva que lanza la Cámara de Comercio. No me digas. Presentada por el gobierno de la provincia del Chaco y el acompañamiento del municipio local. Todos juntos. Se llama Ganes del Local, una promoción muy interesante para la gente. Me gusta. ¿Verdad? A ver. Fíjese. Presenta Master Solarium. Para tener un bronceado perfecto todo el año, las camas solares de Master Solarium. Marcelo T. de Alvear 433. Teléfono 4422 484. Nos parece importante generar políticas de mantener el consumo esencialmente tan importante y tan fundamental. A partir de ahí surgen este tipo de incentivos que tienen varios aspectos, participación de distintas áreas del gobierno provincial, en este caso el municipio también, y la Cámara de Comercio, donde promueve el consumo esencialmente en comercios locales y chaqueños, que son en cierta medida lo que más esfuerzo hacen a la hora de mantener y defender el empleo. Por eso nosotros no dudamos en acompañar esta iniciativa, en este incentivo, en este sorteo, en generar esta base de datos, que en cierta medida es importante para el comercio chaqueño, porque va a permitir llegar con otras promociones y a partir de esto trabajar en otros frentes, que también es importante en ese sentido. Esta incentivación al consumo implica la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas adheridas a la Cámara de Comercio, mediante la adquisición de un bien en alguno de sus locales, preserve obviamente el ticket, la factura correspondiente y en consecuencia pueda participar de un sorteo, un sorteo mensual que ocurrirá como primera vez en el mes de julio. Para que la Cámara de Comercio gane de locales justamente para eso, para fortalecer y por eso principalmente concientizar al consumidor para que compre e invierta su compra en los comercios locales. Nosotros desde aquí de Cámara de Comercio vamos a fortalecer eso junto al gobierno provincial y municipal, que bueno, con estas tres patas que estamos, como les decía recién, este tripo de unión que tenemos y la cuarta sería el consumidor al cual vamos a salir a convencer a los comerciantes, ¿no? Mucho más de la otra mirada en un segundo nada más, pero antes comerciales. En junio date el gusto porque Gamundi está de cumpleaños y te damos toda la óptica en 12 pagos sin recargo, descuentos especiales por pago contado y un segundo, par de multifocales sin cargo. ¿En serio? Todo eso, Marce, sí. ¿Cómo sabe usted, eh? Claro, mira. Qué bien, eh. Bueno, Óptica Gamundi está ubicado en Vedia 228, ténganlo en cuenta. Feliz cumpleaños para Óptica Gamundi y aprovechense ustedes de todas estas promociones, eh. Vamos a la siguiente nota. Ah, la siguiente nota. Bueno, tiene que ver esto, Gachi, con la página web de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco. Por eso estoy vestido de esta forma, porque anduve trabajando toda la mañana el jueves. Sí, sí, sí. ¿Quieres saber de qué se trata? Por favor. Acá está la nota. Bueno, estamos muy felices de esta nueva herramienta que le damos a la sociedad para que se comunique con sus legisladores. Este es un sitio que se llama parlamentochaco.com y, bueno, va a facilitar la comunicación entre los legisladores y la comunidad. ¿La comunidad puede participar entonces activamente? Sí, tal cual. Tiene una parte donde hay comentarios. Ellos pueden acceder ahí, hacernos las preguntas, acercarnos a alguna iniciativa, enterarse, chusmear un poquito del trabajo que hacemos los legisladores. Nosotros somos representantes de la gente y, bueno, esta es la herramienta que encontramos más fácil, más directa, para que la gente nos acerque sus iniciativas, tomarlas y plasmarlas acá como una iniciativa parlamentaria. ¿Esto va a estar en vigencia desde este momento? Sí, a partir de hoy que hacemos el lanzamiento oficial. En realidad ya veníamos haciendo unas pruebas previas, pero, bueno, a partir de hoy oficialmente ya lanzamos nuestro sitio. ¿Cómo va pasando este año que estamos trabajando intensamente? Bueno, un poquito con algunos problemitas, pero tratando de resolver. Está movidito el año, pero no sé, me imagino lo que será el año que viene, pero este, bastante movido. Pero no anticipo de lo que vendrán. Sí, por supuesto, hay que seguir trabajando, esa es la idea. Muchas gracias. No, gracias por venir, gracias. Este nuevo portal funcionará a la par del sitio oficial del Poder Legislativo, siendo una herramienta complementaria para que los medios y los ciudadanos conozcan el trabajo diario de cada legislador. Las redes sociales también pasarán a tener un papel preponderante en las estrategias comunicacionales que la legislatura aplicará para difundir las tareas de los 32 legisladores. Y porque tu voz realmente nos importa, Parlamento Chaco tiene por objetivo primordial recoger las acciones de los lectores y aplicarlo en el proceso de trabajo diario de cada legislador. Por eso nace un nuevo medio para todos, un nuevo espacio para compartir todas las voces.